¡Hombre, Leo, tío! ¡Cómo estás, campeón! ¡Qué alegría verte! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? Vaya, un poquito apurado. Un poquito de dinero. Tenía un problemilla a 1.500 euros que me han venido de la factura del taller. Ya sabes cómo es esta cosa. Ábrete de aquí ya, pero ahora mismo. Espera un momento, me está entrando una llamada. Sí, disculpa, disculpa. Sí, sí, sí. Sí, soy yo. Sí. Espera, no me cuelgues. Mi suegro, tío, acaba de tener un accidente haciendo aguas bravas. Lo siento, lo siento muchísimo. ¿Cómo está? Sí, hospital Nuestra Señora del Pañuelo. Servidor. No me suena nada. Vale. No me suena. Voy para allá. Venga, hasta ahora. Oye, José, no sé qué es el momento, pero José, lo de los 1.500 euros, ¿eh? Lo tienes ayer, tío. Oye, de verdad. Escúchame, o te llamo o me llamas, ¿vale? No hay ningún problema. Vale. Venga, chao. Muchas gracias, tío. Ni tengo suegro, ni estoy casado, ni existe ningún hospital que se llame Nuestra Señora del Pañuelo Servidor. Estamos hablando de 1.500 euros que no van a ningún lado. Pero precisamente por eso, porque como no van a ningún lado, se quedan aquí, en el bolsillo de padre. Y no pasa na. Ahí. Porque hay dos clases de tontos. El que deja el dinero y el que lo devuelve. Por lo menos yo he mentido de frente. Hay otras mentiras que son peor. Las que son disfrazadas. No, no me lo pare. ¿Tienes ficha o algo? No es necesario. ¿Me permite un segundito? Hace falta ser Golfo y Cierra Bares pa' llegar a disfrazarse y robar un coche. Aparca. ¿Eh? Aparca. Ah, eh... Sí. ¿Tiene ficha o algo? Eh, no. Lo que sí llevo es gorra. Golfo Cierra Bares. Si quieres enterarte de cuando subo un vídeo nuevo, no tienes que hacer otra cosa, nada más que suscribirte, pinchar la campanita y YouTube te avisa. ¡Ah, vídeo nuevo! Sale con una mano, así, te pega en la frente una frisquilla que te hace un sofá de tres plazas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.